El chimpancé de 136 kilos trajo pánico a un barrio de la ciudad de Kansas City cuando se escapó de su jaula y merodeó durante varias horas por las calles. Los vecinos llamaron a la policía y cuando llegó la patrulla, el animal se puso furioso y trató de atacarla con un enorme bote de basura que no pudo alzar. Al final el chimpancé se montó al vehículo policial y le dio una patada al vidrio antes de salir corriendo. Luego fue capturado y enviado de vuelta a su jaula.